La FIL de Guadalajara es motivo de orgullo y uno de los momentos más esperados del año. Quiero expresar el gusto de recibir en este año al Emirato de Sharjah, destacado entre los Emiratos Árabes Unidos por acumular un importante legado de arte, patrimonio y cultura. Así que la promesa para todas y todos ustedes es que esta edición 36 de la Feria será un gozo sin igual alrededor de los libros y la lectura. En esta edición hay una clara apuesta por el otro, concretamente por los otros. Buscamos acercarnos a la milenaria cultura árabe tan seductora y fascinante y a la vez tan desconocida por Occidente. Nuestro Festival Literario contempla este año la participación de más de 600 escritores provenientes de 45 países, quienes se expresan en 18 lenguas distintas, en programas que celebran diversas regiones, corrientes y géneros. Este año la FIL regresará con la fuerza y el ímpetu que la han caracterizado durante estos 36 años para reafirmar su papel como el encuentro literario más importante en lengua española. Gracias. 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 Gracias.